Los amores de esa cristal son dulces como la miel Amor que no se desea, no puedo vida vivir con él Porque me gusta esa cristal Toca la campanilla, trin ten 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 tal Una vía de estado enferma, sin poder disimular Una vía de estado enferma, sin poder disimular Querida, que les trajeran, me han nombrado a su hija Querida, que les trajeran, me han nombrado a su hija Porque me gusta esa cristal Toca la campanita y te imaginas